Muchos injusticias Más la luna lo ha pasado Le traicionó su familia Dándola de lado Tu madre no está Pero tiene a su abuela Antonio Que más que una madre Tengo a mi dos hermanos En el cielo El lluvio en mi camino Cuanto te echo de menos Ahora soy feliz Ya no tiempo cambiaron Ahora soy feliz Con mi limpio de la mano Puedo reír Ahora soy feliz Ya no tiempo cambiaron Ahora soy feliz Con mi limpio de la mano Puedo reír Todo me desea en el mar Pero él me da consuelo Tengo a alguien Tengo a alguien muy especial Sin él ya me muero Y mi pausa me da fuerza Cuando más no puedo Somos un día Somos un día y tarde Es de agradecerlo Tengo a mi dos hermanos En el cielo En el cielo El lluvio en mi camino Cuanto te echo de menos Ahora soy feliz Ahora soy feliz Ya no tiempo cambiaron Ahora soy feliz Con mi limpio de la mano Puedo reír Ahora soy feliz Ya no tiempo cambiaron Ahora soy feliz Con mi limpio de la mano Puedo reír Pero ya no tengo Y ya no tiempo cambiaron Petro Sufrido De城 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 Gracias.